Es parecido, pero hay veces que está en un banquete No sé si le va a gustar, primero hay que ver si Sandro sabe de esto Dice que sí, dice que tiene videos de él Pero siempre nos ve Sandro, así que... No, pero hay que ver si le gusta lo que dijo, porque si al final Sandro lo copió a Elvis Presley Porque yo no puedo copiar a Sandro Sandro, dormí tranquilo que se no va a ningún lado Dormí tranquilo, Sandro Pero vale que dormí tranquilo No, pero no lo vas a ir a competir, Tony Pero de todos los imitadores este es el más parecido A mí me parece que sí, es muy parecido En el comienzo de la nota si se fijan cuando está el cantante Es muy parecido De frente no, de frente no No es Sandro, ya sabés Son gemelos El mismo peinado, la misma patilla Los ojos, no, los ojos es impresionante Y por la patilla, que se hace la patilla Es parecido Yo no estoy de acuerdo en que Sandro haya imitado a Elvis Presley Que tiene más o menos así la onda, pero no